Bueno, estamos listos, estamos listos MOTHERFUCKER MOTHERFUCKER Oloroso que éste ya se elevaron Shhh, King of Soul King of Soul ¡Halo King of Soul! Vamos a dar a la gorrita de Gryffindor Que dan una buena lavada Un avión de Mc Donaldson Chilero Dicen, no se venden Están fotos de Marilyn Jajaja Y esto que es Dice TBR TBR Woof No se que es TBR Woof Esas alfombretas De Lego Y le hacen al 2 Al duplo y al E Interesantes, son de silicona Uy Ahorita no Que mire En esta esquina siempre hay un montón de mochilas A veces hasta en esto se consiguen buenas chilitas Pero nunca me he venido a meter acá ¿De dónde venidlos o qué? Aquí nos juntamos, agarramos de punto En el puesto del Zorandom Porque me traen esta bestia Vos ya como la libra de bestia Lo está pensando todavía Ah no, ya lo trae pensando en su cabeza Pues me lo traje al fin, me salió en 550 Así que vamos a completarlo con las piezas que ya tenemos en la casa Que este ya lo tengo así Pero quiero un variante Ahorita les voy a enseñar de qué se trata Vendo comiendo chicle Comiendo Mascando Me encontré una playerona ahí De Mandalorian Nueva, nítida Con mi etiquetito Es que hay que buscar bien hombre Aquí están unas cajitas de juguetes Esto ya de la par de De Chao Mamey Aquí vale la pena ver hasta el fondo Pero Da como miedo Que de repente algo Se vaya a quebrar ahí Ahí tenés unos muñequillos Sí, un par de chabón En el horno ahí Miremos qué hay Así de primas a primeras Jornetes A ver acá hay otra bolsita Qué chido Vos en dónde El periódico este estoy 501 Dónde lo Lo reparten acá Aquí no No, aquí no No va Los elegidos Los elegidos Casi solo chivitos para la Para la cacería Tiene voz off Que nunca le sale el casco Nunca 35 pesos Chilero no De Madrid Me encontré un cubre Sí Ese es un desigual Si yo quiero ir La lenta No es parece equilibria Necesito la lucha Bueno, se llama la aventura Ve que chilero El gigante de acero Está a 125 Es que creo que está pegado ahí Ah no Es que creo que tiene imán en las patas 125 Nice Aquí hay ojuditos Jajaja Hay también de esos de Disney que no pegaron ¿Qué es esto? Ah, las cuatro licas ¿Incluye la última? ¿O nada más son cómo se hizo? Vamos a ver Tere, tere Perdón el movimiento ahí mucho Ah no Bonus material O sea, son las tres primeras Vean lo que hay aquí Chilero Corto Un rato no va a haber de estos Estos eran los que sudaban Les metías una pachita ahí atrás Y sacaban sudor Pasamos por lo mero bueno Aquí con los chavos Los mero chavos del sabor ¿Se han escondido aquel de? Se han escondido Sí, se han escondido De abajo Tengo sabor Bueno, esto es algo Bizarro Llegaros a luna su transformación final Miren qué montón de guantes hay aquí Primera avenida Vamos a ver qué Aquí es donde nos llevamos buenas piezas Vamos a ver qué encontramos Samurai Jack Presumo yo Sí Samurai Jack Qué chulada Bueno, ahorita vamos con las manos vacías todavía Pero puede ser que eso cambie pronto ¿Ya está cómodo? Hermoso Gentle Giant limitado Star Wars Star Wars Lástima se dobló todo Ah, miren una Enterprise Esto está precioso Precioso pero La caja está hecha huevo Y entonces ya hayan listo Está la chumpita Harley Davidson, meh Original 40 pesitos, ve Chula, eh Comprar un niño de 6 años Peewee Bueno, ya estoy en el callejoncito aquí de la De la De la Primera avenida Todavía voy con las manos vacías De repente cambia eso aquí adelante El muñequito Para mi muñequito está chilero Esto que es de la Primera temporada Un búnker Será De madera, qué chilero Y esto es un lagarto, está chilero jajaja Viendo este y Voy a vender el mío nunca Veamos un par de cositas El Iron Man Uy miren qué bonita la rodilla voladora No me chilen, nunca había visto una cosa de estas Jajaja Miren qué linda No me jodan, eh Así me queda el pellejo cuando me adelgazo bastante Jajajajaja charlie brown de que año 1950 1950 1966 me voy a llevar esto en lo que salió por aquí ahí está, nunca entendí que era ese corazón rojo miren una tarjeta coleccionable de boomer de boom boom todos esos ya los tengo me costó hacer esa colección aquí la comencé en la guarda de hecho miren ahí está también la mujer invisible con su escudo invisible y no son los únicos horrible esta colección de batman horrible horrible, horrible aquí está cuando estaba de moda eso de parallax el virus legado y que la grande anda un gran relajo ahí viene su tarjeta especial lo tengo con todo y la burbujita esa muy bonito pero meterme a tener en caja de esos ya tengo varios guardados ¿viste don qué? ¿qué? órale así de fácil ya está la versión variante creo que le van bien los puños cerrados ya tengo los dos los dos hulks pesa un montón por eso no lo mandé a traer les voy a enseñar donde tengo el otro y el otro uno está hasta ahí arriba si no se los bajaba pero ese es el que tiene la boca abierta y las dos manos extendidas que creo que le va mejor y se ve brutal ahí arriba entonces inspector de Lut y el otro inspector de Lut ¿dónde está? pollo ya debí comer tus chuletas vengan a hacer tu trabajo chilero me dieron este este Iron Man que creo que tengo empacado pero igual creo que podría vender el empaque y quedarme el suelto la mano no muy me importa la mano extra este este picachón que le voy a tener que dar su una su maniquí antes de venderlo creo que sea una manchita y no esté echado a perder todas las figuras que se van a ir mañana en lo de la cacería me volvió a salir esto que quisiera saber de quién es de qué personaje de Star Wars es parece que es la mochila de alguien pero no sé será una nave ahí entra el paquete la caja que acabo de comprar me salió en ese paquete de hecho bueno esa caja por cierto está asombrosa mucha esto es lo de la búsqueda del día de hoy ahí en esa bolsa hay un montón de piecitas figuras de de la de Fortnite figuras de Imaginext que se van mañana y pues cosas muy bonitas un perro que parece que le falta cambio de aceite como le está fallando el motor ya ya le falla ya le falla el motor ya bueno vamos en otra búsqueda Scamander goodbye la vida es una constante búsqueda Scamander bueno ya estoy en el evento la cacería que enfermo que enfermo y mira este es un teleférico como a Matitlán si si ya chocó ya y falla igual que el de Guatemala hay accidentes y todo tipo y se va a tirar la muchacha que ahí va funciona igual que el igual que el de Guatemala funciona hasta hasta que ha parado ya medio yo creo que va a ser como el que da de mismo aguate igual va o sea se cayó el chavo se cayó se cayó ya notaste todos los pasajeros eso no es algo más caro te voy a contar que sabes que que hace muchos años fui con Claudia Matitlán hace muchos años no teníamos más de 20 y nos quedamos atorados en una de esas cabinas así para arriba y ni siquiera era mi novia ahora sí sin clavo ya quitó toda la banda el camino para que no hayan accidentes yo creo ya el primer choque es bien grande si no toque pero no lo pongo hasta en la abriga el mío este es el josex está precioso ahí está rocon hasta rocon convertido puro armadillo y aquí él anda con sus guaros ahí mira hay una poza ahí animales esa es la parte que no le gustan a los jugueteros que es guardar sacar igual sacar las chivitas y guardar después nos gusta la parte de vender y todo el rollo pero eso están guardando aquí estoy en anicormic miren el libro que traen los de meow meow holo que pelado este es el ultimate spider mamá ahí están todas las cortadas está muy genial muy genial y como siempre aquí trae montón de surtidos el optimus cuando muere hace el optimus cuando muere sí correcto que se pone blanco y negro por alguna razón y aquí él trae montón de cómics libros así paperbacks hasta ombrella academy aquí sinceramente sí se ha se ha esmerado y trae cosas hasta que uno no se imagina que manejan aquí en guatemala meow meow cómics lo encuentran no solo en Quetzaltenango en la plaza Mont Blanc me parece sino que también está en la zona 1 allá atrásito el palacio nacional y también está en los próceres creo que tiene una nueva locación oíme tienen una nueva locación meow meow en Villanueva o sea aparte de próceres también está en Villanueva que te estás llamando que genial la enciclopedia de monstruos de Planeta Comic de Dragon Quest ala baby como pesa muchas no tienen idea que buenas chivas que es eso que madres es eso que bonito de Dragon Quest aquí se ven cosas preciosas cosas preciosas para todos veo que le llama mucho la atención a la gente este de acá le voy a preguntar a aquel cuando se desocupe que es que son estos esto es una novela gráfica originalmente a la hora de Lovecraft pero es una adaptación a manga por parte de Goutanabe que es un manga muy popular creo que lo he escuchado está enfermo si está se ve increíble cuántos tomos son dos tomos preciosos miren hombre me tope a Jesús que onda la fuerza y niu no chiquen pensé que también era un personaje el agua cielo tendrá pose el agua cielo no que de a huevo están hombre que bienvenido a sus poses mariconas hubiera sido pero super genial y aquí están las aquí están la niña esa de Family X Spice creo que así se llaman figuras originales desde 150 que sales no hombre están baratas cómo se llamará este negocio cómo se llama el negocio Optimal ¿cómo? Optimal Optimal ¿cómo estás a redes? igual como Optimal así te encuentran Optimal ¿conoces el logotipo? sí qué bonito estabas tenés buenas figuras miren las de Evangelion qué chula la chilindrina nunca la entendí en serio ahí salieron las nuevas versiones pero mi favorita siempre ha sido azúcar azúcar langisorio qué diferencia entre estas figuras y las y las que se están vendiendo por montón qué genial y que están vendiendo por montón a veces chinos pero estas están bellas 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 este está divertido para que te succione la cabeza el Magikar miren la cantidad de gente que hay acá miren la cantidad de gente ¿alguien está cantando arriba? ¿quieren que es el de Pokémon? ¿verdad? sí ¿tienen esos modelos para armar de bandai de Pokémon? 150 cada uno, no hombre, si ahí está ¿Qué es el nombre de tu tienda? Roy Games, aquí está, mirad ¿Así te encuentran? Así me está ¿Y tenés ofertas de tarjetas? Todos, todo ofertado, vamos, todos tenemos alza Ahí sí que hay precios demasiado buenos Los que son las Booster Box, que traen 36 Boosters Normalmente el precio es de $1,350, solo hoy en $900 Oye, está muy bien Qué buenas chivitas, eh Lo que me pareció interesante acá fue Estas sopitas de Naruto Son ramen, eh Ahora miren eso Qué genial Sí Estas latas de edición de Dragon Ball y de Pokémon Es de Digimon, no juegan Eh